¿A cuánto el mango? El mango vale a $35, pero ¿quién va a querer un pichimango de ustedes? Yo quiero uno, prepáremelo. ¿Te lo preparo? Sí, es un pichimango. Baja esa pichimadera. ¿Quién me quiere comprar un pichimango? ¡Pues, hombre! ¡Ey, en el celular! ¡Ven, güey! ¿La quieres con todo? Tomate, repollo, lechuga, puras, alemón y chile. Con todo. Eso sí me gusta la mujer. Estas son viejas. Estas son viejas los chingaderas, mira. Cuando le cae el chile, mira ahí acá. Todo lo que hace uno por vender. ¿No quieres con sangre? ¿Pelico no de iguana? De pelico no, tú vas a andar correteando a los hombres, mira. ¡Te imagínese! Sí. ¡Más! Mira. Se mueve como una bota, diga así. ¡Uy! 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 ¡Muchas gracias! ¡Andale! ¡Ahí está todo viejón! ¡Es un saludo para la isla de la piedra! ¡Su nombre señor! ¡Su nombre! ¡Soy chimanguero! ¡Qué no te voy a dar el nombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!